La lucha de uno, en el día a día, yo creo que es lo que nos hace fuertes. El accidente lo recuerdo como un palo horrible porque éramos todos muy jóvenes. En la última prueba, en Sarajevo, justamente en la misma pista que yo corrí en el descenso de los Juegos Olímpicos, pues en la misma llegada se me cruzó un juez de promedrador y el golpe fue muy fuerte. Albert siempre ha sido luchador, ya lo era antes. Lo que pasa es que él luchaba por lo que él pensaba que tenía que luchar. Albert, cuando tuvo el accidente, los medios le dijeron que no podía tener hijos. Me llamo Cristina, mi papá se llama Albert, es muy rato. Yo creo que tiene que ser algo que se debe reeducar. Todos debemos reeducarnos y normalizar esa situación. Estar con ellos como lo que son, personas normales. Con una discapacidad, pero también con grandes victorias. Con victorias incluso mucho más grandes que las que algunos de nosotros hayan podido conseguir. Realmente Albert puede llegar a hacer cosas que al resto de los mortales somos incapaces de hacer. Quizá los menos válidos somos los otros. Simpático, agradable, entusiasta. Le ves que se divierte. Para mí, vuelvo a insistirte otra vez con lo mismo, es un ejemplo. Y de repente ver a mis padres. Nadie sabe cómo va la silla, cómo se desmonta, cómo va a subirle el escalón. De delante o de detrás, donde lo tengo que poner a donde yo estoy viendo. Nunca tenemos que abandonar nuestro cuerpo porque la calidad de vida es muy importante. Y tenemos que continuarlo trabajando aunque te vaya pasando un tiempo. Y aunque siempre tienes que estar confiado de que algún día se va a hacer alguna investigación con buen final. Y tienes que tener tu cuerpo preparado para ello. Y tienes que tener tu cuerpo preparado para ello. Los profesores luego os dan algún crédito, no para venir, pero muchas gracias por estar aquí. A ver, yo os voy a explicar un poco. No tengo ninguna varita mágica para superar las cosas, ni para explicaros algunas cosas para que las aprendáis, ni para probar el curso, ni todo esto. Yo creo que os voy a explicar la historia mía, que creo que a la larga os va a poder ayudar, o al menos lo espero, en cosas para superar, para ayudaros más entre vosotros. Voy a hablar también de mis amigos. Creo que son aspectos, sobre todo de vuestra edad, que es muy importante. Y os lo voy a explicar porque con vuestra edad es lo que me pasó. El principio de mi historia es donde estáis vosotros ahora, desde los que tenéis 15 hasta los que tenéis 18, que es cuando tuve el accidente. Entonces, al principio yo me dedicaba a esquiar, formaba parte del equipo de esquí de Andorra y tuve la gran suerte de poder esquiar y poder estudiar con el equipo de España. Estábamos en el Valle de Arán, estábamos en mi internado. La vida en los internados a esta edad puede ser muy divertida o puede ser muy aburrida, pero en mi caso os lo digo que era muy divertida. Y aprendí muchísimo a valorar a mis amigos. Otra vez, os lo voy diciendo, os lo iré diciendo, porque yo creo que es una parte importante en vuestra edad para que valoricéis entre vosotros y vuestros amigos, los amigos de verdad. Los que salen, no los que vienen cuando has estado en los Juegos Olímpicos, ni cuando has estado, cuando has ganado una carrera, no, no, no. Los amigos, los amigos de verdad. Entonces, con esta edad yo ya empecé a viajar muchísimo. Vivíamos, como habéis visto aquí, en una furgoneta, como el que dice, y cada dos meses, un mes y medio, dos meses, llegaba a casa. Después de estar por Europa, llegaba a casa y estaba diez días, como mucho. Lavaba la ropa, veía a mis amigos, continuaba estudiando y me volvía a ir. Tardaba dos meses más y volvía a venir. Cada vez que llegaba, mis amigos tenían nuevas novias, algunos tenían moto, y yo solamente pensaba en comerme el mundo, continuar entrenando, estudiar, entre comillas, perseguir a las chicas. No tenía más problemas en esa edad. Mis concentraciones eran esas, pero sobre todo el objetivo, que yo ya lo tenía claro, era de que quería ser un buen esquiador. Entrenaba, luchaba, pasaba un montón de frío, viajaba un montón, y no me consideraba que perdía parte de mi juventud en eso, ni muchísimo menos. Yo creo que, al fin y al cabo, lo encuentro como una inversión. Entonces, empecé a competir internacionalmente. Con 15, 16 años, pues ya estaba en competiciones en Italia, en Suiza, en Austria. Me encontraba como un poco un privilegiado de poder hacer lo que estaba haciendo. Y eso es lo que también me daba más fuerza para continuar luchando. Después de las carreras internacionales, empiezo a correr Copa Europa, empiezo a correr Copa del Mundo, y tan solo tenía, pues, 16 años, 17. De repente, me llaman en la federación y me dicen que soy convocado para estar en los Juegos Olímpicos. El primer momento, os lo puedo decir, de que dije que no. O sea, no puede ser, no me ha tocado a mí, aún no es el momento de estar en los Juegos Olímpicos. Pero sí, sí que lo era. Lo era porque era de Andorra, os lo digo de verdad, porque somos poquitos. Entonces, si hubiera sido austriaco o si hubiera sido suizo, seguramente hubiera tardado cuatro o ocho años más. Porque aunque se hacen los Juegos Olímpicos cada cuatro años, seguramente no hubiera tenido esa posibilidad. Pero casi me obligaron para ir. Y os puedo decir una cosa, que estoy orgulloso de que me obligaran a ir. Por una sencilla razón, porque viví cosas muy buenas. Veía a todos mis ídolos, comía con ellos. Vivíamos todos en una ciudad olímpica, que es como dos barrios, como dos manzanas. Entonces, ahí, pues, todos comemos en el mismo service. Un service inmenso con cocina italiana, con cocina japonesa. Habrán multicines de estos, con cine, con salas para escuchar música, salas para... Una vivencia increíble. Después de los Juegos Olímpicos, que tengo, ya os lo he dicho, un gran, gran recuerdo como deportista. Al año siguiente empezamos a correr otra vez la Copa del Mundo. Las pruebas del Campeonato del Mundo se hacen cada año y hay unas 15. La Copa del Mundo se hace cada dos años y los Juegos Olímpicos cada cuatro. Entonces, al año siguiente dio la casualidad de que también, aparte de correr la Copa del Mundo, hice los Campeonatos del Mundo. Y por primera vez en la historia de Andorra, que tiene 700 y pico años, un atleta, pues, puntuaba y entraba dentro de los 20 mejores del mundo. Y era yo, con 17 años, pelados. Al mes siguiente, la Copa del Mundo se trasladaba a Estados Unidos, a la zona de Argentina también, y teníamos tres semanas. Habíamos decidido de ir a casa dos semanas para relajarnos un poco y hacer esquilibre en Andorra, aprovechando que era final del invierno. Y nos propusieron de ir a hacer tres Copas de Europa, que se llaman las Copas del Este, que es Bulgaria, Checoslovaquia y Yugoslavia, para poder ir allí. Si yo iba, con que yo tenía buenos puntos dentro del equipo, pues, nos pagaban al resto del equipo andorrano para poder ir allí. Me lo comentaron, les dije a los entrenadores que para mí ningún problema, al contrario, que en vez de estar una semana en Italia, que hacemos esquilibre, y las otras dos en Andorra, que lo podíamos sustituir para eso. Nos fuimos allí, y las dos primeras carreras, en Checoslovaquia no me acuerdo lo que hice, Bulgaria volvía a puntuar otra vez en la Copa Europa, una cosa que también me llenaba muchísimo, y la siguiente carrera, en la de Yugoslavia, la iban retrasando, porque había niebla, como ayer, cuando venía por aquí. Un montón de lluvia, ya era casi primavera, se anulaba, el día siguiente se volvió a anular, y al día siguiente, como tope, dijeron que se hacía igualmente la carrera. Son las carreras difíciles las que los últimos tiempos, cuando las cosas son difíciles, para que lo compareis un poco, cuando los atletas a final de temporada están cansados, había mal tiempo, como os estoy contando, o algo así, y yo sacaba un poco más aún. ¿Por qué? Porque cuando la gente, también lo hago ahora cuando estoy corriendo en los rallies, cuando llega la noche, la gente baja el rendimiento, los pilotos, cansancio, llevas todo el día, polvo, estás muy cansado, tienes ganas de pararte, pues en esos momentos, cuando la gente baja el rendimiento, es el momento de apurar más. Cuando estás cansado, más. Y en esas carreras, allí, en ese momento, que lo estaba dando todo, en la línea de llegada, justamente Sarajevo tiene una de las llegadas más largas del Campeonato del Mundo, en el momento de que yo llegaba, los últimos metros, sabéis que en descenso os ponéis en esta posición, los últimos metros, además, bajas la cabeza para ser más aerodinámico, que son los últimos metros, solamente para cruzar la línea de meta. Y en ese momento, se levantó uno de los jueces cronometradores, un suizo de ciento, casi veinte kilos, el pavo, se levanta, y dice, me voy a estirar las piernas, por ahí. Y en el momento que yo bajaba, entonces, pues, el golpe fue brutal. ¿Vale? En esa posición, el cuerpo se me abrió, ¡buah! Y entonces, se me rompieron todas las costillas del lado izquierdo, se me rompieron una clavícula, un homoplato, que a veces, cuando como el conejo, a mí me gusta mucho, la parte de delante, me la miro y digo, ¡estos huesecitos! ¿Cómo se puede romper una cosa tan fina, que normalmente no tiene apoyo aquí detrás? Eso también se rompe, se me rompió una pierna. Y, dos cosas, que hacen mucho daño, y que, cuestan muchísimo de reparar, el esternón, se me rompió, de arriba abajo, por el impacto, tardé casi tres años, en poder soldarse, porque cuando se te rompe, en esta posición, no pasa nada, pero cuando se te rompe, de arriba abajo, el esternón, es una de las partes, o las costillas, que, cuando la rompemos, no se nos puede enyesar, es la única parte del cuerpo, que no se puede enyesar. Bueno, los hombres tienen otra parte, que tampoco se puede enyesar, porque también cambia de medida.